Está el llamado del White Cup a las jugadoras. Este partido, el tercer partido de otro sábado por la mañana. Lions Dragons de Balboa. Ahí está la presentación de la moneda. En el aire se pide. Ahí está, ahora sí. Ganan las Lions. Quieren dar la oportunidad a las de azul y blanco. Dan la oportunidad a las Dragons de Balboa. Ahí está, saludos chicas, damas del fútbol. Y que gane el mejor. Sale la primera jugada. Dentro de pases completos. Uno, dos. Rápido buscando velocidad. La segunda down para las Dragons. Bueno, el pase. Pero rápido la atrapada también. Muy atenta a las Lions en este inicio de partido. Incompleto. Incompleto. Y consiguen el set. Se le cae la ola. Vamos al cambio, señores. Ahora turno para las Lions. Vamos al segundo. Para las Lions. Carrera, ya va. Señores, tempranito. Anotación Lions. Consiguen la anotación. Tempranito abren el marcador las Lions. Corrida larga. Vamos por el punto extra. Consiguen anotar el punto extra. Un punto. Siete puntos para las Lions. Primero para las Dragons. Primero a las 40. Sale. Corrida buscando la banda. Logran capturarla. Listo para el segundo down. Intento de pase incompleto. Tercera. Sale la bola. Pase completo. Captura. Intercepta. De inmediato ese banderín. Reversible. Casi me engañan. Pero las atrapan. Vamos al cambio. Primero para las Dragons. Primero para las Lions. Primero para las Lions. Primero para la oportunidad. Lista las Lions. Sale la bola. Corrida. Buscando velocidad. Entre dos. Se intenta el paso. La cierran. Segundo. Lo consigue completo. Asimismo. Le arrancan el banderín. El siguiente. Tenemos una bandera. Antes que saliera la corrida. Estaba la bandera. Ya puesta. La tercero. Y es en contra de los Dragons. Pierde. Yardas. Lo demás en el recibo. Intenta hacerla entre tres. Lleva dos. Pero la tercera la esperaba. Logra en el banderín. Vamos a. Cambio. Turno de las Dragons. Primero para las Dragons. A las 40. Se le cae. No llega. Preciso el snap. Pierden. Oportunidad. La tercera. Tercera oportunidad. Completo. Intento. Incompleto el pase. Rápido. Consigue en el sack. Dos minutos. Es lo que anuncia el White Cup. Pausa de dos minutos. Largo el pase. Incompleto. Vamos al cambio. Primero para las Lions. Lions con seis puntos ya. En el marcador. Sale la bola. Pase completo. Cuando salí de lo profundo. Ya notan algunas yardas. Incompleto. Buscando directo la 40. En el marcador. Casi. 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 Para cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de esta manera culmina la primera mitad de este encuentro ahí está vamos al descanso 13 para las lions sin punto la dragon será primero de esta segunda parte arranca el partido 1 lleva 2 aguanta prácticamente 12 yardas en esta corrida segundo 8 yardas todavía necesitan van en busca de ella la corrida tercera están a 3 yardas suficiente ahí o si es suficiente para primero primero a la 20 largo ese pase incompleto a la corrida keeper tercero largo y complejo Nadie Una bandera Consiguen Desclinan La penalización automáticamente Será primero Largo No hay nadie Touchdown Esta vez no la fallaron Directo a la mano Dice que las anteriores eran Pruebas Esta era en serio Anotación Para las Lions Logran el punto extra Corre 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 ¡Gracias! 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 Sigue la acción. Vamos al tercero. Tercero. Para los Dragos. sigue el intento de avance es frustrado por las Lions cuarta primera para las Lions imposible de parar Chiquitina le cayó el ejército completo segundo para las Lions los años 20 a 0 si está el marcador ya, sac, 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 sac ya se había marcado al sac bailada y todo con vuelta sigue buscando el avance un time out pedido por los Dragons al cuarto un intento de pase incompleto se marca la pausa de los dos minutos dos minutos para que culmine este partido buscando por la vía central buscando el avance sac, 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 sac ahí sonó el club sac la cuarto para las Dragons ya estamos en los segundos finales de este partido señores 20 a 0 a favor de Lions no fue suficiente vamos al cambio primero y completo y completo y completo buscando la corrida lleva 1, 2, 3 nuevamente encuentra el paso solita señores touchdown 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 para las Lions 6 puntos más 26 a 0 ahora completo 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 2 puntos 28 para las Lions para las Lions y de esta manera termina el partido último partido mini de la mañana de hoy 10 digo 20 de abril sábado 20 de abril quien les habla Johan Simons vamos a la despedida protocolar de este encuentro gracias